y por el propio piloto un toque en pista, un incidente de carrera y se acabó, bueno fue que no se acabó inmediatamente la carrera se esperó unas cuantas vueltas más y se tuvo que abandonar pero así es la Fórmula 1, así es la Fórmula 1 y aquí el que se queja, pierde el señor, la ceremonia del pollo y el himno de Alemania Fórmula 1 Bueno, en esta ocasión escuchamos solo un himno el alemán para Nico Rosberg y para el piloto, para el equipo Mercedes el presidente del gobierno de Cataluña hace entrega del trofeo a Nico Rosberg sigue llegando la gente allí para estar frente a la ceremonia de premiación el gerente general de operaciones de Pirelli hace la entrega del trofeo del constructor para Mercedes el alcalde de Montmeló, Anthony Gill, entrega el trofeo a Lewis Hamilton por su segundo lugar y ahora Sebastian Vettel de Ferrari va a recibir su trofeo de manos de Carlos Gracia el presidente de la Real Federación de Automovilismo en España Bueno y por supuesto ahora la ceremonia del espumante Bueno, sin duda una victoria bien trabajada la de Nico este fin de semana Lewis allí, bueno, en su actitud típica cuando las cosas no salen como él espera se queda como bastante tranquilo ahora están bañando allí a los miembros del equipo Sebastian Vettel se une a la celebración pero Lewis se va con la punta del campeonato hizo una carrera inteligente más allá de cualquier otra complicación que no sabemos exactamente a qué se referían cuando en dos oportunidades los ingenieros le hablaban sobre el plan B que tenían que suchar, una comunicación en clave obviamente la estrategia fue totalmente distinta una parada más a Hamilton que le comprometió la punta al final de la carrera y por supuesto ya Nico y su ingeniero tenían todo completamente cuadrado y no se desesperaron en esa última parada porque estaban claros que Lewis tenía que hacer esa detención al final que les iba a devolver nuevamente la punta de la carrera y por supuesto la victoria vamos a ver quién va a hacer las entrevistas en el podio ¡Buenas menuda carrera hemos tenido aquí en el circuito Barcelona-Cataluña el 25 aniversario! y de nuevo, primera vez en el podio para Nico Rosas